One trick, cheat site, find free wordpress themes and plugins. Notitarde, Miley Shirus no dudó en defender a Selena Gomez, tras ciertos comentarios ofensivos del diseñador Stefano Gabbana quien la tildó de fea. Todo ocurrió a través de una fotografía en Instagram, donde el diseñador insultó a la cantante de, Barliar, reseñó Infobae. El comentario causó revuelo en las redes sociales y enfureció a los fans de Selena, quienes no dudaron en defenderla. Además de Sirus, la actriz Jaime Kim también se pronunció al respecto, como ellos son personas feas no pueden soportar la belleza de Selena, indicó Kim por lo ocurrido. Miley Shirus publicó un comentario en Instagram, bueno, lo que dijo ese imbécil es falso, es falso y es una total tontería. Ella está bien, de esta manera, la ex Hannah Montana salió en defensa de la que también fue estrella Disney. A pesar de toda esta controversia, la estrella Selena Gomez aún no se ha pronunciado. También te puede interesar, Eduardo Rodríguez y el reto de ser un gran padre Si te encuentras un apk para Android, puedes encontrar nuevos free Android games y apps.